Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén bien por casa. Mi nombre es Carlos Cusirramos y quiero darles una cordial bienvenida a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ibron Perú a nuestro webinar del día de hoy titulado ¿Cómo implementar una estrategia de contenidos digitales para tu empresa? Ahora le doy el pase a Foncho Ramírez Corzo, especialista de marketing digital con más de 20 años de experiencia trabajando para agencias de viaje y establecimientos de hospedaje en Norteamérica, Europa y Sudamérica. Asimismo, Foncho tiene 10 años desarrollando la estrategia digital de empresas como Inca Rail, Tierra Viva o Turisbus de Bolivia. Hola Foncho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Veo que somos un montón. Bueno, señores, esto es lo más importante que ustedes... Vamos a empezar desde el principio para que entiendan. Si me siguen, realmente esta presentación les puede ayudar a entender el marketing digital desde este punto de vista con esta estructura y va a ser muy fácil para ustedes a partir de ahora entenderlo. Miren, señores, 4 mil millones de usuarios de internet se conectan todos los días, ¿vale? En el mundo. Eso es más de la mitad del planeta que ya se está conectando todos los días. 98% sigue utilizando buscadores. ¿Qué quiere decir? Que 98% de esta gente, todavía cuando prende su computadora, prende el Explorer, prende el Chrome, lo primero que le aparece es el buscador de Google. Y que la gente cuando se enfrenta con una pregunta, no cuando prende la computadora para pasear, para navegar por redes sociales, sino cuando prende la computadora con una inquietud, con una pregunta, el 98% de la gente empieza esa búsqueda por un buscador, por un buscador como Google. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, todo el mundo entra por Google Internet. 82% de la gente ve vídeos habitualmente. YouTube es el segundo buscador más importante del mundo. Lo que quiere decir que la gente prefiere buscar la receta del pavo de Navidad en YouTube que buscar la receta del pavo de Navidad escrita en un blog. A pesar de que hay un montón, es más fácil incluso seguirla escrita en un blog. La gente no le gusta leer y la termina buscando en vídeo. Entonces, la gente hace muchas preguntas que debería leer, se las hace igual a YouTube, convirtiendo a YouTube en el segundo buscador más importante del mundo. Casi todo el mundo, tres cuartas partes, participan de alguna red social. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo tiene su Facebook, su Instagram, su Twitter, su LinkedIn, n cosas. Casi 60% lee blogs. Lo que quiere decir que está acostumbrado al ir y vuelta con los contenidos que recibe. O sea, espera poder responderle y está acostumbrado a leer comentarios sobre los contenidos. Eso se produce también ese fenómeno en las redes sociales y en los blogs. Pero este punto de acá es el más importante, que es que 34%, o sea, más de la tercera parte del público, está dispuesto a publicar opiniones sobre productos o servicios en la red. ¿Qué quiere decir? Que de cada tres, de cada diez de nosotros, está dispuesto a publicar que una comida en un restaurante le gustó o no le gustó. Está dispuesto a responder si su experiencia en un One Day Cusco le gustó o no le gustó. Si el autobús que le alquilaste estuvo bonito o estuvo sucio. Si la habitación del hotel le gustó. O sea, tres de cada diez son normalmente los que son capaces de escribir sobre otras marcas en la red. Ustedes mismos piensen cuántos de ustedes en sus mismos grupos familiares, quién es la persona que más está ahí tomándole fotos a las cosas y tratando de publicarlas en redes sociales para generar algún tipo de efecto. Esos son normalmente tres de cada diez. ¿Cuál es el problema de esto? ¿O cuál es lo especial de estos tres de cada diez? Que nueve de cada diez le creemos a esos tres. Entonces nosotros le creemos a esos tres que están comentando sobre productos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la confianza ha migrado. Si antes nosotros le creíamos normalmente a los líderes tradicionales, a las marcas más grandes, a las personas mayores, a los expertos, a las celebridades, a los políticos, a los deportistas. Ahora, toda esa parte de arriba de la pirámide se ve, se voltea. Y ahora, a las personas que nosotros le creemos, son a las personas que se parecen a nosotros, a las que son similares a nosotros. Porque imagínense, si viene por ejemplo Messi y me dice que el champú Heran Showlers, yo le pago 40 millones de dólares, que diga que el champú Heran Showlers es el mejor champú anti-capa. Y él sale en la tele diciéndolo. Pero si tu prima te dice, oye, este champú te seca el pelo, tú ya no vas a comprar Heran Showlers. Entonces, mira qué persona tiene más peso para tu decisión de compra. Una celebrity y una marca oficial y un verdadero, una persona que normalmente estaba en la cúpula de la sociedad, o más bien el que tiene peso sobre tu decisión, es una persona que es como tú, que tiene tus mismas inquietudes y que se parece a ti y que es cercana a ti. Entonces, ese es el problema de las marcas actuales, que todo el mundo ahora escucha a la gente. Ya no se escucha a las marcas oficiales o a las entidades oficiales, porque se estima que están mintiendo, que están engañando. Por ejemplo, todos los hoteles se venden como si fueran la mejor relación calidad-precio de la ciudad en la que están. Sin embargo, la gente no va a reservar por lo que leen un hotel, va a reservar por lo que leen TripAdvisor. ¿Por qué? Porque confía más en lo que la gente, como ellos, otros viajeros, están diciendo del hotel, de lo que el mismo hotel puede decir sobre él. Y eso nos lo hemos ganado las marcas a puro punche, porque nosotros hemos vendido productos así y después hemos entregado productos así. Y cuando hemos entregado productos así, la gente ha dejado de creer en nosotros, ¿no? En las marcas. De hecho, solamente el 14% de la gente es capaz de creer que lo que dice tu página web es verdad. O sea, el 100% de lo que dice la página web es verdad. Que realmente esos reviews positivos reflejan todo lo bueno que es tu marca. Solamente el 14% de la gente cree en ese tipo de publicidad. En lo que la gente cree es en los comentarios de otros viajeros. Y es que, claro, si antes para poder emitir información a la web o emitir información masiva era necesario tener pues grandes imprentas para hacer periódicos o grandes tecnologías para hacer televisiones, ahora todos en nuestro teléfono tenemos la capacidad de distribuir toda la información que queramos a todo el planeta. Y eso ha sido un cambio radical en la forma como se genere el conocimiento en el mundo. Si antes el conocimiento caía desde arriba a cuentagotas, ahora el conocimiento se construye entre todos nosotros. Por eso es que ahora una marca no es lo que la marca dice que es. Es lo que nosotros pensamos que esa marca es. Y es porque nuestro conocimiento colectivo se ha podido organizar debido a las nuevas tecnologías a las redes sociales, a los comentarios, a TripAdvisor, entre otras tecnologías. Y entonces si antes nosotros teníamos un sistema muy simple en el que apuntábamos todo un mensaje a una masa que considerábamos homogénea y decíamos este es nuestro target de mercado, ahora nos vemos en un mundo en el que todas las redes tienen reglas diferentes, formas de entrar diferentes y formatos distintos. Porque, por ejemplo, yo para hablarle a Facebook tengo que contar historias. Pero en YouTube tengo que subir videos. En la prensa tengo que contar noticias. En Twitter tengo que hacer titulares. En Instagram tengo que enamorar con imágenes. En televisión, ¿qué tengo que hacer documentales? No sé. Y cada una de estas redes es tan importante como la otra. Entonces el principal problema que tienen ahora las marcas es cómo construir una estrategia de contenidos consistente y coherente entre tantas plataformas distintas. Entre tantas plataformas con reglas tan específicas. Y cómo hacer que tu mensaje se mantenga coherente en todas esas redes a pesar que vas a tener que distribuirlo, partirlo y adaptarlo a 45 formas que no estabas preparado para hacerlo. Pero tienes que mantener la coherencia en todos esos mensajes. Para que lo que digas en Facebook sea lo mismo que el cliente se lleva cuando ve el YouTube. Que sea lo mismo que se lleva cuando lee la prensa, cuando revisa tu Instagram o cuando te encuentra por la tele. Entonces, lo bueno de todo esto, lo fácil, digamos, lo que hace, lo que nos ayuda es que a todas estas redes y a todos estos mundos entras por el mismo sitio, que es la página de Google. Porque uno se enfrenta a la página de Google con micromomentos. Y entonces, con esos micromomentos, en esos micromomentos que son cuándo queda, quién es, qué soy, que son los micromomentos con los que tú te enfrentas a Google, tú normalmente entras a esta página. Donde vas a encontrar todas estas redes. Pero esta es tu primera pantalla. Y esto es importante que veamos. Ustedes, no sé si alguna vez habían visto estos reportes. Esto es un reporte de eye tracking, o sea, de seguimiento del iris. Lo que hace este reporte es marcar dónde se queda tu ojo pegado y dónde terminas haciendo clic. Este cuadro lo que demuestra es que todo el mundo cliquea en los primeros tres resultados de Google. O en los primeros cuatro o cinco resultados. No mucho más allá. Acá podemos ver una distribución de los clics en porcentajes. Y vemos cómo disminuye la cantidad de clics rápidamente según cómo baja tu posición en Google. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como marcas es aparecer en la mayor cantidad de búsquedas que podamos en los primeros lugares. Eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Eso qué quiere decir? No entrar siempre por la marca Hotel Tierra Viva, sino entrar directamente por las pequeñas búsquedas que se pueden hacer alrededor de mis hoteles. Como por ejemplo, qué visitar en Trujillo, cómo hacer Cusco en un día, cómo ir a qué comer en Lima en una noche de semana, cómo reservar en la Rosa Náutica. Mira, cosas tan detalladas. Yo puedo hablar de eso. Y abajo poner que Tierra Viva ofrece toda esa información. Y no tratar de hacer promoción sobre Tierra Viva, sobre mi marca, y tratar de que vayan distribuyéndose así. Sino, todo lo contrario. Invertirlo. Ahora les vamos a explicar cómo se hace esto para invertir. Antes de pasar a eso, es importante ver esto. No solamente es una cuestión de páginas web, o sea, digamos, de soportes. También es un problema de dispositivos. O sea, estamos utilizando mucho el teléfono celular. El smartphone ya es la pantalla más vista de todas las pantallas que hay en tu casa. Y de hecho, es una pantalla que está activa. Acá pueden ver en la gráfica roja. Está activa todo el día. Mientras que la televisión solo se activa en el horario de la noche, en el horario estelar. Mientras que las computadoras y las tablets mantienen un sistema de oficina. El teléfono está conectado siempre. Y lo más interesante del teléfono es que el teléfono está conectado sobre todas las pantallas. O sea, tú navegas, tú ves televisión y estás también utilizando tu smartphone. Tú estás ahorita escuchando este webinar y también estás utilizando tu smartphone. Tú estás hasta trabajando y estás viendo en la laptop e incluso estás utilizando tu smartphone. Entonces, el teléfono se convierte en el dispositivo más importante ahorita para generar respuestas rápidas. Y es así como está distribuida la atención en el salón de casa ahora. Antes decíamos que si nosotros éramos dueños de esta pantalla, de la televisión, todos los miembros de la familia podíamos convencerlos por esta pantalla. Ahora la atención está tan distribuida que nadie atiende el mismo contenido. Entonces, llegar a convencer a esta familia que salga de viaje a Lunahuana este 28 de julio, no es cuestión de hacer un anuncio aquí o un anuncio aquí o un anuncio aquí. Hay que hacer un anuncio en todos estos lugares y tener una comunicación lo suficientemente líquida para que aterricen todos estos lugares y lleguemos a convencer a la gente que viaje a Lunahuana. ¿Te das cuenta? Eso es lo complicado, que las cosas se han hecho mucho más difíciles de lo que antes. Pero no hay problema, que tenemos la solución. Tranquilos. Vamos a ver, señores. Seguramente que esto lo han visto porque lo he visto en una de las presentaciones de otros webinars pasados que hablan de cómo existen tres tipos de medios. Antes se hablaba que habían medios masivos y medios BTL, o sea, medios below the line. Era el ATL, que era todo lo masivo, radio, prensa y televisión. Y la otra categoría era todo lo demás. Ahora cambiamos y esto es importante que lo entiendan y lo voy a repetir, así lo hayan visto en otro webinar antes, porque es la única forma de vender. Y lo voy a hacer con un ejemplo para que lo entiendan. Miren, tres tipos de medios. Media comprada, media propia y media participada. Media propia, todo lo que es mío, mi casa, mis tarjetas, mis carpetas, mi página web, mis uniformes, mi equipo, mis oficinas. Todo eso es mi media propia. Voy a ponerlo aquí. A ver, creo que lo puedo pasar. Ahí está. Todo eso es la media propia. Entonces, yo ahí puedo ponerme tan guapo como quiera. Puedo decir lo que yo quiera de mi propia marca. Puedo salir guapísimo. Total, es mi propia casa y no hay ningún problema. Después viene la media comprada, que es toda la que pago para salir ahí. En esa también puedo salir igual de guapo, pero la tengo que pagar. Pero tiene más alcance que mi propia casa, pero la pago y salgo igual de guapo. Pero hay una tercera, que es la media participada. Y en esta es todo lo que se habla de mi marca en lo que yo no participo directamente. Esto, por ejemplo, es comentarios de TripAdvisor. Esto es los comentarios debajo de tus reservas en Booking. Esto es lo que se puede hablar de ti en redes sociales. Esta es la media participada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las marcas, según cómo han ido cambiando, las marcas como se han ido modernizando, han ido utilizando cada vez más la burbuja de la media participada. Por ejemplo, si ustedes ven Coca-Cola, una marca tradicional, es una marca que se ha construido a partir de comprar medios. Ha comprado medios todo el tiempo y ha hecho mucha publicidad, mucha publicidad, y al final nos ha convencido de que Coca-Cola es la chispa de la felicidad. Vamos a una marca más distinta a Coca-Cola. Por ejemplo, la marca Apple o del iPhone, por ejemplo, compra medios habitualmente. Tiene media propia, tiene media propia habitual. Pero ¿qué tiene mucho más importante? Tiene la media participada. Porque tiene incluso revistas, blogs y empresas que hablan de Apple como modelo de negocio. Entonces, imagínate la cantidad de gente que habla de Apple sin necesidad de que Apple sea el que invierte en esos medios. Por ejemplo, otra estrategia es como la de Amazon. Amazon ni compra tantos medios, ni hace tanta media participada, pero tiene una media propia excelente. Y ahora, miren, si voy haciendo marcas cada vez más modernas, van a ver viendo que cada vez invierten menos acá, menos acá, y tienen más grande esto. Por ejemplo, una marca como Twitter. Todos ustedes conocen Twitter. Twitter, media comprada, no la han visto. Media propia, la conocen. Pero todo el mundo sabe lo que es Twitter, ¿no? Te llegó porque alguien te lo dijo. Mira una marca más moderna todavía. Waze. ¿Cuántos de ustedes usan Waze para ir y venir en el carro? Bueno, estos últimos días, meses, no lo habrán usado mucho. Pero recuerdan cuando usaban Waze, ¿no? Pues Waze, no han visto ustedes nunca un anuncio de Waze en la tele. Bájate Waze y evade el tráfico. No. La web propia de Waze es la herramienta, simplemente. Sin embargo, su media participada está tan bien trabajada, tan bien trabajada, que pueden ustedes enterarse de que existe Waze y poder bajarlo, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Entonces, ahora miren cómo, si no trabajas en los tres círculos, te quedas, a ver, a ver, te voy a mostrar cómo si no trabajas en los tres círculos, no generas la venta. Miren, imagínense que ustedes están yendo por la carretera, ¿ya? Y de repente ven un anuncio, están con hambre, y ven un anuncio que dice, a 10 kilómetros restaurarán el viajero. El mejor lomo saltado de la carretera. ¿Eso qué sería? Media comprada, ¿no es cierto? Porque he visto un letrero que dice, el mejor saltado de la carretera, a 10 kilómetros, llama para reservar y pone un teléfono, o pone una página web, lo que sea. Entonces, primero media comprada. Entonces, una vez que estoy yo en el camino, veo el anuncio y le digo a mi compañero de carro, oye, mira, en 10 kilómetros hay un lomo saltado. Entonces, a ver, llama para reservar, entonces marco el teléfono. ¿A dónde estoy marcando? A la media propia. Depende de quién me conteste, cómo me contesten, y cómo me reserven y me digan que sí hay habitación, yo iré o no iré. Si, por ejemplo, no me contestan, se han ocupado, o la persona no sabe si tiene sitio o se demora, ¿ves? Ahí se cae la venta, ¿no? Pero si me atiende perfecto, le digo que voy. Ah, sí, está todo muy bien. Y ahí pregunto, oye, ¿tú crees realmente que está bueno esto? Y el que iba detrás del carro me dice, sí, yo vine la semana pasada y está riquísimo. Con esas tres informaciones, tú siempre, siempre se genera una venta. Pero para eso necesitas tener la media comprada ubicada en el sitio correcto, la media propia respondiendo perfectamente, y la media participada apoyándote enormemente a cerrar. Eso es, en la venta de un viaje, eso es fácil, porque tú te enteras que existe el destino en los medios masivos, entras a ver la página web del proveedor para que te convenza, y después buscas sus comentarios en la media participada para ver si realmente es verdad lo que ha dicho y la gente ha tenido buenos testimonios. Si esas tres cosas suceden, terminas comprando el servicio. Aquí ya empieza el taller práctico, porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido como un resumen de lo que es en el ambiente en el que nos movemos y cómo va el marketing digital a partir de ahora. Miren, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a nuestro cliente objetivo en internet. Y para eso les voy a hacer este ejemplo, para que vean todo el proceso de documentación que sigue un turista desde que tiene la inquietud de viajar hasta que termina reservando un servicio o un producto chiquito que podría ser un hotel en Ollantaytambo, o podría ser visitar las ruines de Ollantaytambo o el tour del Valle Sagrado. O sea, algo así de chiquito cuando ellos están en Inglaterra empezando a buscar su viaje. Pues acá está el gringo Bill y su mujer preguntando a dónde van. ¿Qué pasó? Que su mujer le ha dicho ya me cansé de las costas de España, ya me cansé de Italia, quiero salir de Londres, porque estos son ingleses. Quiero salir de Londres, quiero irme de aventura. Eso es lo que ha dicho la señora. Entonces el gringo Bill se enfrenta a Google y pone Adventure Holidays. Y dice, ¿dónde me voy de aventura? Y empieza a buscar, mira por dónde empieza. Y de repente se encuentra con 49 millones de resultados. ¿Y qué aparece ahí? Aparece la India, aparece el sudeste asiático, aparece Centroamérica, aparece viajar por Costa Rica, y también aparece América del Sur, los Incas, Andeantreles. Y entonces él se va empezando a documentar. Y empieza a decidir que no se va a ir al sudeste asiático ni a la India, sino que Sudamérica puede ser una mejor opción. Después, que ya decide, y se ha ido documentando, no ha leído tres, cuatro páginas, y ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy de Adventure Holidays, pero a Southamérica. Cuando él está en este punto de navegación, te aseguro que no tiene claro que Machu Picchu no queda frente al aeropuerto de Lima. ¿Te das cuenta? Porque es como si yo le dijera a ustedes, van a ir a Vietnam, y les pregunten, ¿y van a visitar Hallon Bay? Pues no saben ustedes qué tan lejos está ahorita, ni cómo se llama la ciudad que está cerca, Hallon Bay, cómo van a llegar el autobús, todo eso. Todo eso lo van a tener que ir investigando. Pues lo mismo ese señor, cuando está en Adventure Holidays, Southamérica, ni siquiera tiene claro que se puede hacer el camino inca todavía. Está documentándose. Pero, sin embargo, ya aparecen solamente nueve millones de resultados. ¿Qué aparecen? Operadores especializados, publicaciones especializadas, redes de contenido. Sigue buscando y se da cuenta que lo que quiere es Andean Trades Perú. O sea, que quiere caminar por los Andes. Ya son 2.8 millones de resultados. Ahora sigue documentándose y ahora se dice, oye, lo que yo quiero es visit Machu Picchu. Ese es el highlight de mi viaje a Perú. Entonces, quiero visit Machu Picchu. Pero se da cuenta, mira, 2.8 millones de resultados para visit Machu Picchu. Pero se da cuenta que cuando tú pones visit Machu Picchu y después de leerlo, te das cuenta que Machu Picchu queda lejos de Cusco y que hay que coger un tren y hay que cogerlo en la madrugada en Cusco para llegar a amanecer en Ayantaytambo y después seguir hasta Aguascalientes, que tal vez lo mejor hay otras personas que duermen en Ayantaytambo, que se levantan temprano. Toda esa información recién se está enterando, el gringo vil. Visit Machu Picchu. Entonces ya sabe que hay que coger un tren. Entonces ahora, pucha, hay 2 proveedores de tren. Train to Machu Picchu. Recién se entera que ese tren cuesta 100 dólares. Y ya dice, Dios mío, ¿no? Ya solamente 2.3 millones de resultados. Y después, Slipino y Ayantaytambo. Ya está, porque dice, oye, yo, ¿sabes qué? Prefiero levantarme temprano. Y llega a Slipino y Ayantaytambo. Y ahí ya recién hay 1.2 millones de resultados y empiezan a aparecer las otas. Las famosas otas empiezan a aparecer recién acá. Y ahí, o Ayantaytambo Hotel. Y aparecen por primera vez los mapas, por primera vez los anuncios, por primera vez el Google Search, todo ya la venta del hotel en Ayantaytambo Hotel. E incluso el cliente puede profundizar un poco más su búsqueda y no quedarse en Ayantaytambo Hotel, sino poner Ayantaytambo Hotel con Free Wi-Fi. Y con Free Wi-Fi ya le sale solo 275 mil resultados. Es aquí cuando el cliente recién empieza a evaluar proveedores para decidir con cuál se queda, con cuál de todos los hoteles de Ayantaytambo se queda recién aquí. Entonces, este proceso que ustedes han visto es el mismo que sigue más de la mitad de los viajeros estudiados. O sea, yo sé que mucha gente de nosotros podría ver algunos detalles en ese proceso, pero el 54% de la gente comienza así con términos genéricos y va profundizando poco a poco su búsqueda para llegar al aterrizaje y a la compra. Modifican y amplían sus términos de búsqueda según avanzan en el proceso de compra. Para que se tengan una idea, van a cambiar de palabra unas 12 veces y van a visitar unas 22 páginas durante unos 29 días desde el momento cero hasta que hacen la primera compra de su viaje, que no necesariamente es el hotel o el Ayantaytambo, tal vez el viaje en avión a Lima, pero esa primera decisión toma 29 días y otra vez les pongo, miren si no es real que si yo les digo a ustedes que se tienen que organizar un viaje para Vietnam y empiecen desde cero, ustedes también poco a poco van investigando, van conociendo y más o menos se demorarán unos 29 días en hacerlo. Entonces, eso para empezar. Entonces, ya vieron cómo viaja, ven todos los contenidos por donde pasa un usuario para terminar convirtiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar a nuestro usuario y la primera diapo que yo tengo ahí en el, en el, en las templates y que les pido que ustedes descarguen es trabajar estas primeras tres preguntas que son muy sencillas, ¿no? Que es datos geográficos, quién es nuestro cliente principal, dónde vive, dónde se encuentra, dónde vive, de qué país, qué idioma, ciudad, zona. Acá yo quiero que sepan una cosa, aquí no es cuestión de llegar a todos mis posibles clientes, es cuestión de describir mi mejor cliente. Entonces, puede ser que yo tenga, ah, yo tengo clientes coreanos, un 30% europeos, un 50% americanos, pero a mí los que más me gustan realmente son los coreanos, porque vienen en grupitos de 10, de 7, porque son ordenados, vienen rápido, me pagan bien. Entonces, mi cliente perfecto es el coreano, pues entonces aquí me describes a tu cliente perfecto coreano. Entonces, no es cuestión de llegar a todos, es cuestión de describir al cliente que más, que mejor te vendría, al mejor, a tu mejor cliente, ese es el que tienes que escribir, ¿ya? Una sola persona describe, una persona, una sola persona que represente lo que mejor serían tus clientes. Eso es, donde vive, datos demográficos, ¿no? Cuántos años tiene, cómo está conformada su familia, sus relaciones, datos psicográficos, qué le gusta, qué no le gusta. Miren cómo nosotros, yo lo aterrizo para Tierra Viva Hoteles. Miren cómo lo he rellenado. Pucha, yo he puesto así abiertamente, ¿no? Mis clientes favoritos están en Estados Unidos y en segundo lugar, Perú, España, México, Chile y Brasil, pero mis clientes favoritos están en Estados Unidos. Y es una pareja entre 30 y 55 años y son viajeros independientes. Ese es mi cliente favorito. Ustedes, para cada uno de sus negocios, tendrá su cliente favorito. Ahora, después viene este otro ejercicio, que es este cliente favorito, que tiene estas características, vamos a hacer el ejercicio creativo de que, como si le estuviéramos haciendo una entrevista y nos estuviera contando quién es. Entonces, una descripción en primera persona del target que nos sirve para entender a nuestro, a nuestro client persona, no sé si van a escuchar ese término antes, entender a nuestro target, a nuestra personificación del target y poder ponerle cara. Por ejemplo, yo rápidamente, ahora en la mañana, puse, mi target sería principalmente una mujer, porque sería Lucía, que viaja con su marido, pero la decisión la toma ella, que son americanos. Sus hijos ya van a la universidad, sin embargo, son jóvenes todavía. Les encanta viajar y conocer nuevas culturas. Ya han visitado más de 10 países, aparte de Perú, y recién están llegando a Perú. Siempre quisieron visitar Perú y ahora tienen la oportunidad de conocerlo y buscan reservar con seguridad, con comodidad, con fiabilidad, pero sobre todo con precios justos, porque no son clientes de alto standing, tampoco mochileros, tienen un buen nivel cultural y económico, pero tampoco son clientes de lujo, ¿no? Es un cliente de urbano, de centro ciudad, medio. Entonces, así más o menos yo desarrollo o describo a mi cliente típico. Ustedes pueden describir a su cliente típico como puedan, ¿vale? Porque ahora lo que voy a hacer es pasar a ese cliente típico, a esta persona que hemos descrito en estas dos diapositivas, a esta persona la vamos a pasar por este embudo, por este embudo que pasa por todos esos niveles, vean, que pasa por el nivel de aguardnes. Que pasa por el nivel de consideración, comparación, conversión y compartir. ¿Qué quiere decir esto? Aguardnes es cuando me entero que el Perú es un destino que existe, un destino atractivo, bonito, que Machu Picchu está de moda, eso es aguardnes. Consideración es cuando ya estoy diciendo, oye, yo creo que sí quiero ir a Perú, estoy empezando a buscar porque me gustaría irme a Perú. Comparación, cuando ya estás comparando entre dos hoteles, entre dos trenes, entre dos agencias de viaje, entre dos aerolíneas para comprar tu pasaje a Perú. Conversión, cuando ya estás en el proceso de compra en el proveedor y el proceso de compra funciona, te contestan el teléfono, se manda el email, te responden a tiempo, ese es el proceso de conversión. Y después, cuando la persona ya llega al destino, lo primero que hace es compartirlo en sus redes sociales y eso se llama el share, comparte. Entonces, de esa manera, esta foto que ella puso en la plaza de armas de Cusco sube y pasa por el timeline de otra persona y para esa persona ve la persona en el cerro, en la montaña de los siete colores y dice, ay, ¿y esa montaña de siete colores dónde queda? Entonces dice, ay, mira, queda en Cusco. Considera la posibilidad de viajar a Cusco. Oye, ¿pero cuánto cuesta ir a Cusco este fin de semana? Compara a dos o tres proveedores. Oye, y si lo compro, uy, le deja comprar, la tarjeta de crédito pasa, lo compra y a la semana siguiente está poniendo su foto también en el cerro de colores y eso vuelve a ser parte del timeline y entonces pasa a ser el awareness de otra persona y así sucesivamente vamos poniendo de moda un destino como en la montaña de colores que durante 500 años nadie conoció y en los últimos siete años es un destino conocidísimo. Todo gracias a que a las fotos de la gente en la punta yendo por las redes sociales. Ese es el proceso que va pasando de awareness, consideración, comparación, conversión y compartir. Entonces, miren, por ejemplo, cómo se usan diferentes palabras claves a diferentes niveles del embudo. Esto es clave. Mira, cuando yo estoy a nivel de awareness yo tal vez puedo estar buscando en YouTube videos sobre Machu Picchu, puedo estar buscando en YouTube cómo es viajar al Perú y estoy viendo a influencers de otros países en mi idioma que me explican su viaje a Perú y eso es lo que está en la parte de arriba, de arriba del embudo. Después, en la parte de abajo ya está, yo cuando estoy buscando hoy, a ver, viajes a Cusco, actividades en Cusco, visitar Machu Picchu, ¿no? Porque ya estoy considerando irme. Ya cuando estoy comparando, estoy comparando hoteles Cusco Centro porque ya quiero un hotel en el centro de Cusco. Cuando ya quiero convertir, estoy buscando oferta, hotel, plaza, Cusco, tres, estrella, wifi, porque ya sé exactamente lo que quiero y ya quiero conseguir el mejor precio para eso. Ahí ya es conversión y al final, mi selfie en la plaza. Cuando ya llegué, ese share, sube para acá y vuelve la gente a pasar por el embudo. Entonces, ese es el embudo de conversión y eso es trabajar con un funnel de conversiones o con contenido a todos los niveles del embudo. ¿Por qué quiere decir? Que tú tienes que hacer contenido específico de awareness. ¿Para qué? Para promocionar el Perú. Contenido específico de consideración. Oye, si vas a viajar al Perú, toma en cuenta estas tres cosas. Oye, si ya viajas a Sudamérica, deberías conocer Perú, tal, tal, tal. Oye, si conoces al Perú, estas son las tres ciudades más importantes que tienes que conocer. Eso serían en consideración. En comparación, oye, la mejor agencia de viajes para organizar tu viaje al Perú es esta. Conversión, las ofertas que ya estás publicando y al final, foto de todo el grupo en la plaza. Son diferentes palabras para diferentes cosas. Aquí es importante decir una cosa. No todos tenemos la posibilidad de hacer contenidos para todas las partes del embudo. Porque hay partes mucho más caras. Por ejemplo, a mí me parece muy difícil que la cadena de hoteles que nosotros manejamos, Tierra Viva Hoteles, sea capaz de convencer a un gringo de que venga a Perú a conocer Machu Picchu. Ese trabajo realmente no lo hago yo. Ese trabajo lo hace PromPerú. PromPerú es el que compra publicidad millonaria, el que invade con publicidad las revistas de los aviones, el que hace publicidad localizada en el origen de los turistas, el que alguna vez yo estuve en Nueva York y vi como todo Times Square lo llenó de rojo y ponía PromPerú y salió la publicidad de PromPerú en todo Times Square. Esas publicidades que hacen aguardes en el mundo del Perú, eso hace PromPerú. Nosotros tenemos que trabajar un poquito más abajo, yo diría desde la consideración para abajo, porque ahí es donde está realmente ya nuestro embudo, donde nosotros podemos competir, porque convencer a un ruso que venga a Perú es muy complicado porque no tenemos los presupuestos, ni el alcance para llegar tan alto. Acuérdense que estamos hablando de países y estamos compitiendo entre países. Entonces, eso es importante. Entonces, miren, diferentes medios del marketing online a diferentes niveles del embudo. El ATL, las relaciones públicas, el display, los banners están acá arriba. La consideración ya entre el contenido y empieza a haber contenido. Comparación, todas las estrategias SEO y mucho contenido. Conversión, SEO y SEM. SEM es el marketing por AdWords, ¿no? Y este es el SEO, el posicionamiento natural con contenidos. Y el share en social media. Por ejemplo, yo veo muchas empresas que siempre, que quieren vender por Facebook. Se los juro que yo tengo 20 años trabajando, trabajo en campañas de Facebook desde que se inició Facebook y nunca he visto una campaña que sea rentable eficientemente a través de Facebook. Facebook sirve para otros temas, para el share, incluso para la awareness podría servir, pero no para convertir. Lo que mejor convierte, lo que mejor vende siempre es Google. Nunca ha sido Facebook. Entonces, si ustedes se desgastan haciendo promociones y promocionándolas en Facebook, pueden tener algún tipo de retorno, pero no se imaginan la cantidad de retorno que tendrían si lo hicieran en Google, que es donde está la gente que ya está levantando la mano para el servicio que ustedes necesitan. Esa es la diferencia entre Google y las redes sociales. Que en redes sociales tú estás navegando y te aparece una publicidad. En Google tú ya estás buscando viajar a Luna Guaná. Ya estás con esa cosa en la cabeza y ahí aparece tu publicidad. Entonces, consigues un cliente mucho más cercano a la compra. Entonces, para poder hacer esta estrategia de contenidos alrededor de todo el embudo, lo más importante es definir cómo tenemos que hablar. Porque yo puedo identificar cuáles son las palabras clave que puedo utilizar en todo el embudo. Pero lo importante es saber cómo tengo que hablar. Porque, ¿con qué actitud hablo? Yo hablo como un ente práctico, hablo como un como un proveedor lujoso, abro como un chico mochilero. Entonces, para eso es importante definir primero bien la marca. O sea, una vez que yo ya tengo, ya sé quién es mi cliente perfecto. Eso es lo primero que supe. Después, le hice un análisis del embudo para saber por dónde pasa. Entonces, vayan pensando cuál sería el embudo, qué es lo que busca, qué palabras utiliza tu cliente para llegar a comprar tu servicio, ¿ya? Pero lo primero que necesitamos, o sea, tenemos a nuestro cliente, ya sabemos por dónde navega, para vender, para comprar, ya sabemos por dónde navega, ahí hicimos su journey. Ahora lo siguiente es pensar en nosotros. Ahora nosotros, ¿cómo llegamos, con qué oferta llegamos a ese cliente que ya tiene un journey escrito para nosotros empezar a tener contenido relevante para él durante todo su proceso de documentación? Y eso empieza por el conocimiento de la marca. Eso empieza por tener claro cuál es tu propósito como marca, como proveedor turístico, es una, es encontrar la misión, la forma de ver el mundo, la filosofía de tu empresa, una idea que motive desde adentro a la marca y a sus empleados, ¿ya? Es un proyecto que va más allá que el simple negocio que tenemos. Es lo que te hace levantarte todos los días y lo que ha hecho que tú te metas en el negocio turístico. Es ese amor que tienes por mostrar el Perú. Eso es lo que debe dirigir tu estrategia de contenidos, ese amor por mostrar el Perú que tenemos, no si el negocio vende esto, vende acá o para vender. En el fondo, en el fondo, lo que tiene que haber y lo que se tiene que sentir es ese amor por mostrar lo nuestro. Entonces, miren cómo este modelo lo que hace es utilizar dos círculos y ponemos acá lo mejor de ti mismo como marca y en el otro costado las tensiones culturales. Vamos a ver cómo se desarrolla. Tensiones culturales a la izquierda, lo mejor de mí mismo como marca a la derecha. Les voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, por ejemplo, cómo esto se adapta a Apple, ¿ya? Apple, que es un ejemplo que ya hemos visto. Mira, Apple ve una tensión cultural que es que la gente, la tecnología le parece muy difícil. La gente quiere desarrollar su creatividad con la tecnología, pero la tecnología es difícil de utilizar y entonces no puede desarrollar todo su potencial, todo su potencial creativo con tecnología porque le es difícil. ¿Y qué es lo mejor que tiene Apple? Lo mejor que tiene Apple es su diseño y su usabilidad. Tampoco, tanto diseño que hace teléfonos que tienen un solo botón o que incluso ahora no tienen ni botones ya. Entonces, ese es el extremo de la usabilidad, ¿no? Entonces, él con un alto nivel de diseño va a tratar de solucionar este problema que tiene la gente de que es muy difícil usar la tecnología y así te saca herramientas en las que tú subes cinco fotos, le das un clic y te hace un álbum de fotos que parece profesional, ¿no? Y es así como trabaja Apple. Entonces, lo que está haciendo su Bic Ideal es hacer que todo el mundo logre, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que había puesto acá? Apple cree que el mundo sería un lugar mejor si las personas tuvieran todas las herramientas necesarias para liberar su potencial creativo. Hasta ahí va. Entonces, te dan cuenta de lo que es el Bic Ideal. Mira, Dove, por ejemplo, que es el de la crema humectante, también lo usa y también dice si las mujeres, si se les permitiera a las mujeres sentirse bien con ellas mismas y a partir de ahí construye toda una estrategia de contenido. Entonces, nosotros también tenemos que construir una estrategia de contenido que se base en un gran ideal. Miren cómo, por ejemplo, nosotros construimos un gran ideal para Tierra Viva. Miren, por ejemplo, Cultural Tensions en mi mercado objetivo, ¿ya? Mi viajero quiere viajar de forma independiente, quiere vivir nuevas experiencias, conocer y aprender de otras culturas, quiere un viaje sin lujos innecesarios y a precios justos, quiere escapar de las aglomeraciones y del turismo masivo, quiere seguridad, higiene y quiere destinos confiables. Eso es lo que quiere mi cliente, son las tensiones culturales de mi cliente. ¿Y qué es lo mejor que tengo yo? ¿Qué es lo mejor que tengo? Hoteles Chicos, que tengo habitaciones, que solamente vendo habitaciones y desayuno, que tengo, mis ubicaciones son urbanas y están siempre en el centro de la ciudad, mi servicio es súper personalizado, alto nivel de idiomas de todo mi personal y mi foco está en ayudar al viajero a recorrer el país de forma independiente, con tarifas transparentes, sin letras pequeñas y sin comisiones ocultas. Básicamente, nosotros le vendemos la habitación con desayuno y todo lo que hace alrededor nuestro viajero no ganamos nada, es todo distribución pura, o digamos muy poco. Entonces, nosotros creemos que el mundo sería mejor si viajamos de forma independiente, segura y muy cómoda para integrarnos activamente con la cultura y experimentar de primera mano, experimentar el país con recomendaciones locales. Ese es nuestro marco. Entonces, nosotros, como objetivo principal, lo que vamos a tratar de hacer es de sacar al viajero de nuestro hotel y mandarlo para la calle. Para no llenarnos de servicios, nuestro BK ideal, nuestro gran ideal de campaña, es cómo motivar al usuario a salir del hotel, a que haga cosas fuera del hotel, no dentro del hotel. Hay que ver que esta era nuestra estrategia pre-COVID, ¿no? Ahora vamos a tener que pensar cómo se ajusta, pero eso lo hablamos al final de la presentación. Lo que yo quería es sacarlo del hotel. Entonces, yo en vez de tener una carta de comidas o tener un restaurante, lo que hago es llevarlo a comer y le gestiono las reservas en los restaurantes más bonitos que pueda haber en Lima. Le organizo sus viajes, le hago todo para que salga del hotel y esté todo el día afuera y venga solo para dormir. Esa es la idea, ¿ya? Porque nosotros creemos que viajar consiste y los recuerdos, los buenos recuerdos de los viajes suceden fuera del hotel. Lo que tenemos que hacer es una herramienta para que el usuario esté fuera del hotel viviendo su viaje. Ese es nuestro gran ideal, ¿ya? Entonces, este gran ideal es el que va a servir de paraguas para toda mi comunicación en redes sociales. Y ahora van a ver cómo esto se desarrolla. Todo esto empieza ahora, señores, por etiquetar tu producto correctamente con las palabras claves correctas. Les voy a hacer unos ejemplos prácticos para que vean cómo se etiqueta un producto y cómo se generan las palabras claves. Miren, por ejemplo, es un ejemplo de un cliente mío distinto, ¿ya? Pero este cliente quería vender, era Pernod Ricard que vende estas tres marcas, Valentine, Chivas y Absolute. Vodka y Whisky. Y pregunta, ¿vendo más vodka? ¿De qué tengo que hablar? ¿De vodka o de whisky? ¿Y de qué marca hablo más? ¿De Valentine's, de Chivas o de Absolute? ¿En qué porcentajes hablo de cada cosa? Ese es lo primero que tenemos que pensar. Porque nosotros podemos tener una propiedad en Lunahuana, por ejemplo, que tiene piscina, que tiene caballos y que tiene servicios de rafting. ¿Cuál de las tres cosas son las que más debo promocionar? ¿La piscina? ¿El rafting? ¿O los caballos? Pues todo depende de lo que la gente esté buscando más. No todo depende de lo que yo quiera vender, nada más. También depende de lo que la gente más busque. Entonces, miren cómo haciendo esos análisis puedes identificar qué es lo que la gente más busca. Mira, esto es usando Google Trends, que es una de las herramientas que utilizamos. En Google Trends yo puedo poner que en todo el mundo, ¿cómo se...? Le voy a poner aquí en el comentario para que puedan buscarlo en Google. Google Trends. Ahí pueden empezar a hacer sus búsquedas. Mira, y ahí buscan todo el mundo qué se habla más, whisky o vodka. Y miren, el vodka le gana a todos por montón, ¿no? Eso es peruco en todo el mundo. ¿Qué pasa cuando lo cambio a Perú? Y en Perú era diferente. En Perú el whisky se busca más que el vodka. Entonces, miren qué diferencia cuando haces una campaña para peruanos como cuando haces una campaña global. Si hiciera una campaña global, tendría que hablar de vodka. Si hago una campaña para peruanos, más importante es hablar de whisky. E incluso se ven temporalidades, como pueden ver. ¿Cuándo hablo de whisky? A fin de año. A fin de año hablo de whisky, más que nada. Mira el pico de tráfico en whisky a fin de año. ¿Y cuándo hablo de vodka? Casi nunca, pero con suerte en verano con los cócteles de vodka que se pueden sacar fresquitos. Mira cómo el whisky sube y baja para el 15 de enero y está abajo y sin embargo ahí es cuando sube el vodka un poquito. Pero básicamente el whisky tiene tremendo pico al final. Igualito podemos ver con destinos turísticos, con diferentes atractivos turísticos, o sea, chan-chan, guaca la luna, no sé qué. Y tú puedes comparar de esta forma. Oye, ahora candelaria, este, valles sagrados, depende de qué fiestas hacer, tú puedes ver cuál jala más y a dónde poner tus balas de esfuerzo comercial. Así no salía que mira, había que hablar mucho más de whisky que de vodka y después se hacen análisis de cada una de las búsquedas de las palabras y se ve qué es lo que realmente está buscando la persona para poder responderle. Entonces, de esta forma, por ejemplo, yo tenía que hablar de whisky en 43%, tenía que hablar de la selección de las marcas de whisky, los precios de whisky, los fundamentos e historias del whisky y así vamos repartiendo. Vamos a ver este ejemplo también para turistas. Esto se hace en Google Trends que es lo que les he compartido. Les voy a volver a compartir aquí en los comentarios. Les voy a buscar de hecho aquí para pasarles el link directo Google Trends. Ustedes pueden empezar a buscar en Google Trends para ver qué tal sus mercados, sus servicios, qué tanto se busca. Para al final de esa evaluación llegar a tener algo así, poder decir, mira, el awareness se busca principalmente en media, en noticias, como influencers y lo que la gente busca es Machu Picchu, Inca, Ceviche. En consideración, los blogs, el social media, las travel guides, YouTube. ¿Y qué buscan ya? Travel to Peru y Visit Machu Picchu. Esas son las palabras claves de consideración. Comparación, TripAdvisor, Booking, Expedia, Tribago, todos. ¿Y ahí qué buscan? Hotel in Cusco. En conversión, es nuestro website que puede ser un hotel o puede ser una agencia. Best price es lo que buscan, ¿no? Y el share se hace en las redes sociales. Entonces, pueden usar también la template para rellenar esta parte. Ahora, una vez que tengo evaluadas los pesos, lo que tengo que pasar a hacer es un mapa de contenidos de diferentes pesos. Voy a hablar más de la pelota que más me sirva. Y este mapa de contenidos es el que voy a distribuir por mis redes sociales. Les voy a hacer un ejemplo práctico para que vean cómo funciona. Miren, este es otro cliente mío que es de North Face, que seguramente conocen porque todos nuestros turistas lo utilizan, ¿no es cierto? De North Face tiene, mira, vende zapatillas, vende casacas, vende equipo de campamento y vive y habla de outdoor adventure, ¿no? De toda la aventura outdoor. Pero miren ustedes qué interesante. De las zapatillas que vende, vende zapatillas de running, de trial y de trekking. O sea, unas para correr por el malecón de Miraflores, otras para subir, hacer un trekking largo a Yanganuco, por ejemplo, y otras de trial para entrenar en un gimnasio. De las casacas, también vende de dos tipos. Vende las especializadas para subir el huascarán que cuestan mil dólares y de repente unas muy baratitas que cuestan 40 dólares que sirven, que dicen Norface acá al costadito y que sirven para ir al gimnasio. Igual con equipo de campamento. Hay equipo de campamento para ir a dormir colgado de una pendiente y equipo de campamento para hacer camping con tus hijos en un parque o en una playa. Entonces, ¿qué tiene en común un usuario? Se dan cuenta que trabajo con muchos usuarios y ¿qué tiene en común un usuario que va a subir el huascarán con una casaca de mil dólares? Con un usuario que va a utilizar su marca Norface para correr por el malecón de Miraflores, por ejemplo. O que está usando una casaca para ir al gimnasio a hacer yoga. Es una chica que va al gimnasio a hacer yoga con su cazaquita Norface mientras este es un Richard Hidalgo subiendo los ocho, ocho miles con su casaca Norface. Ven que el cliente no tiene nada que ver. Sin embargo, la marca está obligada a generar contenidos para todos ellos. Pero a todos ellos con coherencia y con consistencia de marca y eso es lo que vamos a construir. Primero, el mapa. Miren cómo Norface reparte el mapa. Ahora miren cómo cada una de estas pelotitas que ven aquí, cómo vamos organizándola en un calendario semana a semana para ir viendo cómo durante seis semanas voy cogiendo todas las diferentes burbujas o unidades de contenido que tenía en mi mapa. vamos a ver otro ejemplo. Mira, este es un hotel para el que también hicieron una consultoría alguna vez que seguramente conocen. Este es el anchor que queda en Javier Prado. Miren este mapa de contenidos. Qué interesante el anchor de Javier Prado. ¿Saben cuál es? Cuando hablamos y revisamos quién era su cliente perfecto. ¿Quién era su cliente perfecto? Su cliente perfecto era un asistente a un evento en el Westin, pero que su jefe no le había pagado el hotel en el Westin. Entonces se iba dos cuadras más allá a nuestro hotel que queda dos cuadras, puede llegar caminando, pero cuesta la mitad del Westin. Ese era nuestro cliente perfecto. Entonces, a partir de ahí y del embudo de navegación que sigue ese cliente, construimos este mapa de contenidos. Y miren, este mapa de contenidos se divide, mira, en el estilo de vida, ¿ves? Todas las cosas que tenía mi hotel, gimnasio, restaurante, bar, piscina. También tenía todo mi tema corporativo, salones, eventos y todo lo de mis puntos con Windham. Tenía más cosas, ¿no? Comodidad, que tenía aire acondicionado, que tengo minibar, que tengo camas bonitas, que mis vistas, todas mis habitaciones tienen vistas, cero ruido y wifi gratis en todo el hotel. Pero el círculo más importante era la ubicación, porque acuérdense, lo más importante que voy a vender es que soy a dos cuaras del Westin y que no solamente soy a dos cuaras, del Westin, estoy a cinco minutos del centro de San Isidro. Entonces, eso es lo que voy a vender más que nada. Entonces, miren toda la información que aparece ahí. Bueno, acceso directo a todo Lima, porque en principio desde mi hotel sales a Javier Prado, Vía Express, estás en todos lados. Y San Isidro, que tiene varias cosas. A cinco minutos del centro, cuidado personal, peluquerías, masajes, cualquier cosa que puedas querer. Por ejemplo, las mujeres, cuando la mujer empresarial, la viajera de negocios mujer, requiere de este tipo de servicios y se los invitamos, ¿no? O sea, le decimos la información para que lo puedas encontrar. Cuidado personal, shopping, a cinco minutos de San Isidro, dónde comprar, qué ofertas hay, qué cosa está de oferta en el Ripley, aprovecha que hay descuento en la juguetería de Ripley o de TOTUS y acércate, dónde comer en el centro de San Isidro y toda la cultura que se expresa en esos sitios, excursiones de arte, galerías y ese tipo de cosas. Y además, por supuesto, todos los eventos, ¿no? A tres cuadras del Westing y todos los eventos del Westing, yo mismo los promocionaba porque me iba quedando con las reservas. Así se hace un mapa de contenidos. Entonces, al final, ¿qué tiene que hacer Encore? Tenía que hablar 40% sobre su ubicación, 30% sobre la comodidad del hotel, 20% sobre el estilo de vida que vende y 10% sobre sus puntos corporativos. Eso se traducía a ser 8 publicaciones al mes de ubicación, 6 publicaciones al mes de comodidad, 4 de estilo de vida y 2 de corporativo. Ven cómo voy distribuyendo y organizando y estructurando una estrategia de contenidos. Miren, y ese mismo peso que ustedes ven aquí, lo distribuyo en un calendario. Y entonces, ahora se ve claramente como los lunes hablo de ubicación, los martes de mi restaurante, los miércoles vuelvo a hablar de ubicación porque tengo que repetir muchas veces ubicación, los jueves de mi comodidad wifi, los viernes corporativo, el lunes otra vez hablo de mi comodidad ruido, los martes ubicación, los miércoles salón de ventas, de ubicación. Y se dan cuenta cómo voy repitiendo en el peso correcto todas estas bolitas que armé en mi mapa de contenidos. Eso es hacer un mapa de contenidos y así terminas estructurando tu calendario. vamos a seguir avanzando ¿ya? Porque ¿saben qué sería lo correcto, lo correcto, lo correcto? Si ustedes realmente quieren posicionar su marca a largo plazo, ser sólidos y no hablar y no ser volubles a las coyunturas como las que está pasando ahora y les voy a mostrar cómo Tierra Diva se mantiene bien posicionado a pesar de los momentos en que estamos viviendo, no podemos escribir nuestros contenidos solamente en redes sociales. O sea, escribir en Facebook es el 50% de lo que tienes que hacer. Donde tienes que escribir es en un blog que esté pegado a tu dominio, pegado al dominio de tu marca, pegado a lo que vendes. Tú tienes que hacer contenido de marca que venda y eso tienes que publicarlo en un blog, en una página web, no en un solamente en Facebook. Tú publicas en la página web y de la página web distribuyes a redes sociales. Es así la forma. Tú publicas el contenido en tu página web y lo distribuyes entre redes sociales. Miren cómo se publica. Se publica a través de este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas son, mira, esta yo la llamo la unidad de contenido. Esto es lo que yo debería publicar siempre en mi blog. Mira, tiene un título, tiene un elemento multimedia, tiene una descripción corta, tiene el contenido del post, tiene imágenes de apoyo, pero tiene sobre todo esto, UGC, y este término quiere que se lo aprendan. UGC, User Generated Content, contenido generado por usuarios. Durante toda la presentación hemos dicho que la gente no cree en las marcas y que si tú dices que tú tienes el mejor tour por Cusco, nadie te va a creer porque todo el mundo dice lo mismo. ¿Te das cuenta? Que la única forma de conseguir confiabilidad sobre lo que tú estás diciendo es traer contenido generado por usuarios a tu publicación. ¿Eso qué quiere decir? Encontrar en Facebook y en Google, en Facebook y en Twitter y en las redes sociales o en TripAdvisor los reviews positivos que tú tienes sobre ese contenido, sobre ese servicio y traerlo a la publicación del blog para poderle darle confiabilidad a esa información porque si no lo corrobora una media participada, tu contenido se queda sin poder activar las tres bolas que hemos visto antes, ¿no? Los tres mundos. Entonces necesitas activar la media participada y para eso tienes que mostrárselo al cliente trayendo contenido de las redes sociales o testimonios que ya hayan creado de cada uno de los temas. Y esta información es la que se distribuye entre las redes sociales. Ahora miren, yo en este contenido tengo todo lo que necesito para distribuir en redes sociales. Por ejemplo, si me quiero ir a Twitter me llevo el título y apunto el link a mi blog. Si me quiero ir a YouTube agarro el video, agarro la short description y la mando a mi blog. Si me quiero ir a Facebook puedo agarrar acá el video, todo el contenido del post y lo mando a mi blog. Si me quiero ir a Instagram agarro esta imagen le pongo un filtro y lo mando a mi blog. Me quiero ir a Pinterest, agarro estas cuatro, hago un board, lo mando a Pinterest. Me quiero ir a TikTok, agarro este video, lo subo a TikTok y lo linkeo para acá. Entonces, si se dan cuenta, en esta unidad de contenido está todo lo que necesitas para distribuir las redes sociales. Entonces, ahí viene otra pregunta, ¿no? la gente dice, ¿cuántas redes sociales tengo que utilizar? Todas. Esa es la respuesta. Todas. ¿Cuántas? Todas. Si puedes utilizar 50 si quieres. No importa. ¿Por qué? Porque todo tu contenido está aquí y lo único que estás haciendo es organizar piezas, adaptaciones de este contenido para cada una de las redes sociales. Entonces, puedes hacer mucho más contenido fácilmente, pero exige que hagas este trabajo al inicio. Mira, acá les voy a poner otro ejemplo bien interesante de lo importante que es escoger bien tus palabras clave, ¿ya? Este es otro cliente que yo tenía bien relacionado con ProPerú también, de hecho. Este vendía quinoa, ¿ya? Pero este vendía quinoa no para peruanos, sino quinoa en el extranjero y vendía quinoa no para en bolsitas, sino en plan toneladas de quinoa. Toneladas vendía. O sea, barcos llenos de quinoa para Kellogg's y para Monsanto, para cosas así grandes, ¿ya? Y él se iba a las ferias y vendía quinoa andina, quinoa andina, quinoa andina. Y cuando regresaba a las ferias decía, todo el mundo está encantado conmigo en la feria, todo el mundo me ha dicho que me quiere comprar, pero después nadie me escribe, no logro contactar con nadie, no me hacen seguimiento, no logro vender nada. ¿Qué está pasando? Porque esas ferias no me están funcionando. Imagínate. Entonces, empezamos a buscar qué es lo que está pasando con quinoa andina y mira lo que encontramos. Resulta que empezamos a evaluar las palabras clave y nos dimos cuenta que él estaba trabajando con la palabra quinoa, pero quinoa solamente tenía 49.500 búsquedas en todo el mundo al mes. Sin embargo, había otra palabra que era quinoa, que tenía un millón y medio de búsquedas al mes y era que quinoa solo se dice quinoa en Bolivia y en Perú porque la palabra quinoa viene del quechua. En el resto del planeta Tierra y así nomás Ecuador, Colombia, para arriba, ya se dice quinoa. Entonces, resulta que esta persona iba vendiendo su producto quinoa con u por todo el mundo y cuando la gente lo buscaba no lo encontraba porque la gente escribía quinoa con u. Imagínate. Esto pasaba también al inicio cuando recién empezaba el marketing digital con turismo y se escribía todavía Cusco con S, Cusco con Z y la gente no sabía cuál utilizar, por ejemplo, también sucedían ese tipo de cosas. Pero esto es importante porque los destinos más pequeños, sobre todo las palabras típicas de destinos así culturales típicos, Machu Picchu, o sea, ahora ya lo escribe bien casi todo el mundo, pero al principio había mil formas de escribir Machu Picchu y tú podías promocionar y hacer contenidos con todas las formas mal escritas y terminabas consiguiendo el tráfico de alguien que lo había escrito mal también. Ahora ya todo el mundo escribe, ahí veo que comentan, ahora ya todo el mundo escribe Machu Picchu normal. Maritza Montero, ¿cómo estás? Te veo ahí. Entonces, esto es el mundo de la quinoa, ¿no? Entonces, este señor quería hablar de ciertas cosas de la quinoa, pero al final veías que lo que la gente buscaba era quinoa recipes, no eran los beneficios de la quinoa, porque como este señor vendía quinoa industrial, él quería hablar del nivel de almidón de la quinoa y decía, hay que hacer contenidos sobre el nivel de almidón de la quinoa y nosotros veíamos, pero no hay nadie que busque sobre el nivel de almidón de la quinoa, lo que la gente está buscando es cómo hacer ensaladas de quinoa, entonces, si bien tú quieres hablar del nivel de almidón, vas a tener que escribir sobre la ensalada de quinoa y a partir de ahí aterrizar al almidón, pero no puedes hacer contenido solamente de almidón de quinoa, porque no hay nadie que lo busque, nadie lo va a encontrar, a nadie le interesa, te das cuenta, entonces tú tienes que hacer contenidos con ensalada de quinoa para ir llegando hasta explicar que el nivel de almidón de una quinoa u otra puede hacer que tu ensalada de quinoa quede más rica o menos rica, se dan cuenta, esa es la evaluación de palabras clave, mira, aquí para este mismo cliente de la quinoa se generó todo su mapa de contenidos, este mapa de contenidos se abrió en diferentes subgrupos y unidades y estas unidades se evaluaron exactamente igual que con el otro caso que vimos y logramos hacer un calendario exacto y ponderado de qué teníamos que hablar más y qué teníamos que hablar menos según cada uno de los objetivos que habíamos planteado, esta era una campaña que era previa a una feria internacional, o sea, una campaña que empezaba un mes antes de las fechas de feria para conseguir la mayor cantidad de reuniones durante la feria y para eso íbamos impactando a los clientes durante todo el mes anterior para conseguir esas reuniones y esas citas. Otra vez la unidad de contenido y cómo se distribuía entre sus redes sociales. Entonces, aquí vamos a ver cómo sería el mapa de contenidos de Tierra Viva. Entonces, aquí ven el mapa de contenidos de Tierra Viva, por ejemplo. Miren cómo lo hago, cómo lo separamos nosotros. Esto, ustedes hagan lo mismo pero con sus cuentas, con sus empresas. Mira, yo voy a hablar sobre Tierra Viva porque hablo sobre mí mismo, sobre mi mundo corporativo, sobre mis inversiones, sobre mis accionistas, sobre lo que crece mi empresa, lo que no crece, cuando hablo en PROM Perú o hablo en gestión el gerente general, algo así. Todo eso va a ir acá. Después tengo todo lo que tengo que hablarle a mis viajeros de negocios, que son una línea nueva que he empezado hace poco, que son mis destinos más urbanos y que tengo que hablarle a viajeros de negocios de una manera totalmente diferente a como le hablaba a un gringo, a una pareja de gringos que venía a Cusco, ¿no? Después tengo todas mis domestic promos, que son todas las promociones domésticas que hago para conseguir ventas rápidas cuando tengo algún producto con una demanda baja. Hay que ver que tú, un hotel en Perú, no tienes la capacidad de hacer una oferta lo suficientemente potente como para convencer a un usuario norteamericano que venga a Perú porque tu hotel está en oferta o porque tu viaje, tu tour de Cusco está al 50%. O sea, no va a venir porque tú hagas tu one day Cusco al 50%, no vas a convencer que venga un americano desde Estados Unidos. Entonces, ¿a quién sí le puedes convencer? Tal vez a los que están alrededor tuyo y que no han hecho el first day Cusco, ¿no? O alguien se quiere subir al autobús, estos que van de Miraflores a Barranco o de Turibús. Pues, es bien difícil que convences a un gringo que venga solo para subirse al bus. Entonces, esas son para nosotros domestic promos, que es, ¿cómo consigo que peruanos se suban al bus para rellenar espacios que no hay en nada tal vez con clientes extranjeros? Y después viene todo el tema de destinos. Destinos es porque yo tengo que hablar de cada uno de los destinos donde están mis hoteles porque yo no tengo que hablar de mis hoteles, tengo que hablar de mis destinos porque ¿se acuerdan que mi objetivo era que la persona salga del hotel? Entonces, yo tengo que decirle, oye, los mejores cinco restaurantes alrededor del hotel son estos, los mejores cinco gimnasios, las mejores vistas, las mejores fotos, dónde comprar un juguete para tu hijo, dónde cenar más rico esta noche, el mejor bar para tu after office. Todo eso tengo que comentárselo en mis redes sociales porque es para el usuario llegue, porque quiero que salga de mi hotel y disfrute fuera. ¿No es cierto? Entonces, miren, este mismo mapa, pum, ya se empieza a dividir en diferentes secciones. Entonces, mira, sobre TV, sobre Tierra de Hoteles, vamos a hablar de mi infraestructura y el crecimiento del hotel, de nuestro equipo y nuestro servicio y nuestra seguridad y limpieza. ya ahora post-COVID. Ya todo eso hablamos nosotros. Hablo de Domestic Promos. Tengo una promoción mensual en cada uno de los hoteles y aparte tengo promociones específicas cuando se me ha caído algo y tengo que levantarlo para no bajar en el share, ¿no? Entonces, hay unas de Demand Generation que son específicas para un hotel en específico o para alguna habitación en específica que ha quedado disponible. Para todo más de los business travelers, tengo todo el tema de mi preferred traveler program, o sea, de mi PTP, le llamamos, que es nuestro programa de viajeros frecuente y en destino separamos abiertamente porque evaluamos también las búsquedas en Google y vimos, hay que hablar mucho de Cusco, un poco, bastante de Lima y de Cusco, pero poco nomás de Arequipa, Puno, Trujillo y Piura, ¿no? Y así separamos contenidos de Cusco Centro, de Cusco Valle y de Machu Picchu, eso está mal, acá es MAPI, de Machu Picchu, Lima y tal. Y esto lo distribuimos en un calendario de contenidos que va así, no necesariamente hay que hacer contenidos todos los días, se pueden hacer, sobre todo ahora que el alcance es tan limitado con los post naturales y tienes que ponerle pauta a todo para que se vea, no hay que hacer post todos los días, pero nosotros teníamos un calendario que más o menos seguía esta pauta, ¿no? Los lunes siempre promocionábamos un destino, los martes hacíamos una promo que normalmente iba alineada a ese destino, esa promo se quedaba activa prácticamente hasta la activación de la siguiente promo y los otros post salían sin pauta, ¿no? Las promos son las que salen con pauta, nosotros salían sin pauta pero iban construyendo de alguna manera la historia para que vayas para que vayas Destination, promo, Destination, Business, promo, About, Tierra Viva, Destination, promo, Destination y así vamos construyendo nuestro calendario. Estos son ejemplos reales que pueden ustedes buscar en Google ahorita mismo. Miren, por ejemplo, el efecto que tiene construir un plan de contenidos así. Por ejemplo, nosotros sacamos un hotel en Lima hace unos años y dijimos, muy bien, ¿qué son las cosas que hay que hacer en Lima? Pues una de las cosas que hay que hacer es visitar el Parque de las Aguas. Entonces, ok, construyamos un contenido linkeado a Tierra Viva Hoteles que sea sobre el Parque de las Aguas y hoy por hoy tú buscas Parque de las Aguas en Google y aquí en la primera página aparece el Parque de las Aguas en Lima, un espectáculo de agua y luz y ¿quién lo escribió? TierraVivaHoteles.com el Parque de las Aguas en Lima. Entonces, miren cómo sigo pasando cómo sigo pasando de a otras palabras. Miren, este es otro ejemplo. El Señor de los Milagros. Miren, un día llegó octubre, teníamos que hablar sobre algo, el Señor de los Milagros. De repente tú buscas Señor de los Milagros en Lima y ya nuestro hotel es, miren, el tercer resultado más importante explicando cómo es la tradición del Señor de los Milagros, cómo conviene visitarlo y por supuesto que si vas a venir a participar de la procesión del Señor de los Milagros o vas a tomar fotos o lo que te interesa, te quedes en el hotel que tengo ofertas y promociones específicas para viajeros como tú. Mira, entonces así voy llegando a contenidos a otros niveles del embudo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, abrimos un hotel en Trujillo. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Hotel en Trujillo? No, pues, tenemos que poner Ciudadela de Chanchan. Entonces, la gente quiere conocer la Ciudadela de Chanchan y aparece Chanchan. ¿Y quién lo dice? Tierra Viva Hoteles. Y cada vez que tú cliqueas aquí, ¿a dónde vas? A la página de Tierra Viva Hoteles donde explica a dónde va y te vende sus hoteles. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿qué ver en Cusco en un día? Mira, esa es una palabra que muchos de ustedes podrían querer. ¿Qué ver en Cusco en un día, ¿no? Para vender tu One Day Tour. Pues tú pones ¿qué ver en Cusco en un día? Uno, dos, tres, y el cuarto resultado ya es Tierra Viva. Diciendo ¿qué ver en Cusco en un día? Entonces, de esa forma estoy llegando a otras partes del embudo para estar presente. No quiere decir que cuando cliquen ahí me compran, pero cuando ya vayan buscando hotel en Cusco van a saber la persona que les respondió qué hacer en Cusco en hoy en día era Tierra Viva Hoteles y tal vez la persona que les dijo si Cusco, cómo llegar a Cusco en avión también fue Tierra Viva Hoteles. Entonces, cuando busquen el hotel y Tierra Viva Hoteles aparezca con una opción en Booking, ellos van a decir ah, mira, aquí está, estoy comparando hoteles en Booking y me sale Tierra Viva Hoteles el mismo que me respondió todas las preguntas anteriores en el embudo y es así como se consigue ese posicionamiento digital que te ayuda a vender. Más ejemplos de los míos, miren, los mejores bares y discotecas de Lima, ahí estás, tercer lugar también, Tierra Viva explica cuáles son los mejores bares y discotecas de Lima, cómo evitar el mal de altura en Puno, mira, abrimos hotel en el Puno, cómo evitar el mal de altura, cuál es la pregunta que más se repite del turista cuando va a Puno, mal de altura, entonces vamos a responder la pregunta más preguntada por el turista, cómo evitar el mal de altura y aquí en primer resultado, ni siquiera en segundo, en primer resultado, Tierra Viva Hoteles, cómo evitar el mal de altura en tu visita a Puno, entonces, así es como consigo el posicionamiento de una marca en internet, construyendo contenidos a lo largo del embudo de documentación del cliente para estar presente en todo su proceso de compra, en todo su proceso de documentación y hay que crear contenido de forma ordenada y estructurada. aquí está el hotel ahorita, ya para, este es el hotel que los muestro, ahorita estamos pues un poco en esta situación de emergencia COVID, este es el hotel que ustedes pueden ver en la página web también, ahorita estamos un poco enfocados en este tema de que te cuidamos y viendo cómo hemos sacado el negocio un poco con negocios corporativos para meter gente a hacer cuarentenas en el hotel, también hemos hecho muchos contenidos de este tipo de cuidado, salud, ¿por qué? porque es lo que la gente está buscando en Google, por eso hacemos este tipo de contenidos y hemos sacado algunos servicios para que la gente duerma en el hotel o para que la gente busque algún espacio en el hotel o incluso hasta alquilamos oficinas, las habitaciones como oficinas, o sea, mil cosas para poder sobrevivir en este periodo, pero lo interesante es que si bien las ofertas no siguen, o sea, las ventas no siguen existiendo a pesar que ya tenemos de los 13, 10 hoteles abiertos, o sea, de los 13 hoteles, 10 ya están abiertos, lo importante es que nuestra presencia digital y nuestro tráfico sigue existiendo, nuestro tráfico no ha caído tan radicalmente, no es que mi tienda, mi página web ha desaparecido de internet, sino que sigo presente en cientos de búsquedas de personas que siguen navegando por internet pero no llegan a bajar el embudo todavía, pero yo sigo participando de la parte de arriba, ellos siguen soñando con viajar a Perú, solo que todavía ya no están buscando hoteles, pero sigo participando de sus búsquedas cuando les cuento cómo es Perú, cómo llegar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace una marca mucho más estable, cosa que yo puedo dejar de vender ahorita y guardar la respiración, porque cuando volvamos, vuelva a haber oxígeno, yo voy a seguir con ese posicionamiento en Google que fue creado palabra por palabra en ese blog. Si ustedes solamente hicieran redes sociales, cuando ustedes apagan el presupuesto en redes sociales, pierden todo su posicionamiento, o sea, ya no hay nadie que lo salve, no aparecen en ningún lado. En cambio, como nosotros hemos construido contenido de calidad en blogs, ese contenido se mantiene. Entonces, a pesar de que yo baje todos mis presupuestos de redes sociales, baje todos mis presupuestos de Google AdWords, yo sigo con un posicionamiento natural importante que siguen manteniendo la marca activa y con tráfico suficiente. Estos son los tipos de posts que hacemos ahora. Hemos sacado hasta aplicaciones para que la gente no se acerque al counter y bueno, lo que está haciendo todo el mundo en verdad para sobrevivir. Y acá les quiero poner que esto que ha hecho Tierra Vida no es tan difícil y quiero ponerles un ejemplo que es muy claro. O sea, antes de empezar con sus propias marcas, podrían comenzar con sus propios nombres. O sea, por ejemplo, yo, Foncho Ramírez Corzo y el nombre propio de cada uno de ustedes porque quienes son ustedes en esos primeros 10 resultados de Google es realmente o sea, cuando ustedes un día me escriben por internet, yo lo que hago es copiar y pegar en Google a ver quién es la persona que me está hablando y lo que aparezca en esos resultados va a ser realmente quién eres tú en una primera instancia, ¿no? Y más ahora que todos trabajamos de forma remota. Entonces, aquí les quiero mostrar cómo se pueden construir contenidos. Mira, Foncho Ramírez Corzo tú pones, aparecen, creo que este es un ejemplo antiguo o nuevo. Ah, no, está bien. Mira, bueno, es un ejemplo antiguo porque ahora salen mucho más cosas, pero si te das cuenta, tú pones Foncho Ramírez Corzo y ¿qué sale primero? LinkedIn. Segundo, mi LinkedIn. Tercero, el Facebook guardado. Cuarto, mira, una entrevista con Jufra. Mira, todas las imágenes coherentes, consistentes, nada ahí que no se pueda tomar. Después, otro, otro red mío, Pinterest, Slideshell. Entonces, todos ustedes, si manejan un mapa de contenidos y empiezan a construir contenido, pueden ser los dueños de sus páginas, de todos los términos de búsqueda a los que quieren llegar. Tanto sus términos de marca propios como sus términos de marca que utilizan en el embudo para generar ventas. y aquí lo que les he tratado de hacer es demostrar cómo a través de un mapa de contenidos y de un trabajo concienzudo de creación de contenidos, puedes llegar a posicionar, así como hemos posicionado Tierra Viva, en búsquedas tan distintas, pero vinculadas a la venta final. Y eso es, señores, lo que yo les quería contar hasta ahora. Claro, Foncho, muchas gracias por tu ponencia. Ha sido información muy interesante. Creo que los ponentes nos han, los oyentes nos han compartido sus buenas impresiones a través del chat. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este webinar de turismo. Ha sido un gusto poder realizar este evento junto con Canatur. A nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de PROMPERÚ, les agradecemos su participación y esperamos que la información compartida en esta sesión les haya sido de mucha utilidad para la toma de decisiones en sus negocios. Por último, los invito a visitar la sección COVID-19 de nuestra plataforma turismoin.pe donde ustedes podrán encontrar reportes dirigidos al sector turismo de manera actualizada y útil. Asimismo, esta presentación será subida en los próximos días en nuestra Aula Virtual del Turismo cuya dirección es www.aulavirtualturismo.promperú.gov.pe Asimismo, ahí se va a subir esta presentación en formato video, en formato PDF y también se subirán las plantillas de manera que puedan tener la información a la mano y esperamos que puedan aplicarlo en su empresa. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.